Bienvenidos a los resultados de la lotería del jueves 6 de enero del 2022 Continuamos con el premio mayor Y el número ganador es 0 9 3 7 Serie 1 5 2 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados